Gracias sobre todo a la iniciativa de las señas de acá, de la escuela, que se coparon con la brigada moralista que tenemos en la coordinación de niñez. Así que contentos con los pibes acá. Y la tarea, ¿los ayudan bastante bien los chicos? Sí, sí, tal cual, tal cual. Se portan re bien, ayudan un montón los pibes. Así que estamos muy contentos, sobre todo acá, que está cumpliendo 100 años la escuelita. Y bueno, es de nuestros primeros murales casi con la brigada de la coordinación de niñez y adolescencia. Así que contentos con los pibes. La idea, más allá de la estética, es que sea identificativo para los pibes. Que ellos se sientan identificados, que los sientan de ellos, que los sientan propios. Y sobre todo rescatando un poquito de los derechos. Ya vamos a empezar a meter un poquito de legislación por ahí, de artículos de la defensa de los derechos de la educación, que es un derecho básico. Así que... ¿Legible? En general sí, vamos viendo por ahí, en la misma gestión, en base a las posibilidades que hay. Acá estaban las paredes, nosotros teníamos las pinturas, así que... También las chicas consiguieron un montón. Así que... Muchas gracias, chico. Muchas gracias a ustedes. ¿Y a ustedes les gusta? Sí, está muy bueno. Está re divertido. Te relajas cuando pintas. ¿Qué es lo que están haciendo? Estamos pintando. ¿Y lo que hay? ¿Cómo lo vemos? Estamos... Hay árboles, un sol. Hay árboles, un sol. Estamos... Hay pajaritos. Números. Estamos pintando. Estamos pintando el muero porque el 20 es el día del... Los 100 años de la escuela. Un 100 años de nuestra escuela. Muy bien. Y estábamos acá pintando quinto y cuarto de la escuela Terán del turno mañana. Muy bien. Y ahora viene Jardín. Aguante, rincón. Aguante.